... 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 Es imposible precisar cómo y cuándo esta tonada apareció por estos inmensos territorios, rodeados de mar, selvas y cortilleras, de los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, para quedarse para siempre. Tampoco se conoce por qué este folclor, que al mismo tiempo es ritmo, canto y danza, no se estableció primero en la costa atlántica, por donde desembarcaron los primeros esclavos. Y se habla del simarronismo, se habla de que la gente se usa los palenques, en la costa atlántica y se desconoce que acá en el Pacífico también existieron palenques. Cuando los negros que no quisieron estar sometidos a la esclavitud empezaron a desplazarse hacia el Valle del Cauca y hacia la costa, el río del Litoval Pacífico, encuentran su medio, cómo desenvolver sus vivencias que estuvieron en su tierra lejana, África. Y el medio, parecido al Litoval Pacífico, es tan cerca y cercano al continente africano, de las costas africanas, que sin duda alguna, se habla, siempre se ha dicho que su origen es del curulado, es totalmente africano. Pero el desenvolvimiento mismo de este curulado, se va en el interior de la costa del Pacífico y su esencia y presencia se va aquí en el Valle del Cauca. Lo que sí encontramos son, dentro de los países africanos, dentro de las regiones africanas, encontramos pasos de los que encontramos en el curulado. Eso nos lleva a concluir que el curulado es como una colcha, la repetición de retazos de esas culturas africanas. Y esto tiene una explicación lógica. Ya que las cuadrillas de esclavos cuando se conformaban en el Pacífico colombiano, no venía gente de una misma enia. Una de las estrategias de control era traerlos de diferentes enias, es decir, que hablaran diferentes dialectos o lenguas, para facilitar su control. Todo lo que tiene que ver con los bailes, con los rituales del negro, siempre fueron perseguidos por el español, porque para ellos era considerado algo profano. No estaba dentro de lo que era la religión católica y todo lo que estuviera por fuera de la religión católica era profano y eso no se admitía y eran castigados por eso. Entonces, para ellos, era algunos el momento en donde ellos tenían y cuando se empezó a gestar lo que eran los llamados palenques, en los llamados palenques fue donde se empezó a desarrollar directamente lo que era la cultura que traía el negro de África. Lo único que no pudieron, bajo ningún punto de vista y siempre lo he dicho, fue desarraigar de la mente del negro que se trajo acá a esclavizar su conocimiento. Y ese conocimiento sigue siendo del hombre africano, ese conocimiento sigue siendo del hombre afrocolombiano y ese conocimiento sigue siendo del hombre del litoral pasillo que su baile defiende con alma, vida y corazón sus bailes y sus tradiciones como lo es el curulado. Algunos folclorólogos dicen que esta expresión es una de las más puras que existe en Colombia porque no recibió influencias determinantes de otras culturas como la española o la indígena. Otros creen que esa aparente pureza se debe a la ancestral discriminación cultural, económica, social y política padecida por las comunidades afroamericanas. Sin embargo, otros conocedores de la cultura popular dicen que el curulao, al menos en sus inicios, tuvo cierta ascendencia de los colonizadores que llegaron a la zona andina del país. Por esa razón se dice que el curulao tiene una de sus más fieles expresiones en el llamado bambuco viejo, una danza lenta, cadenciosa y romántica que parece haber llegado al Pacífico con los primeros negros que ganaron la libertad y que en las grandes posesiones de sus amos asimilaron algunos elementos del bambuco que se bailaba en el interior. Este bambuco viejo sí tiene una ligera influencia andina porque su desarrollo inicial fue en el departamento del Nariño, pero no en la zona costera, sino, digamos, en la zona de medio Patía. Recordemos que en Patía, desde un principio, hubo pueblos libres, no se sometieron a la esclavitud y desarrollaron ese curulao con la influencia de esos instrumentos fabricados en el medio que estaban, con los productos que encontraban. Y la pausalidad, lo cadencio, lo lento, pero armonioso. Este curulado, el bambuco viejo, tiene influencia andina necesariamente. El bambuco fue primero que, realmente, que el curulado, en la medida en que, cuando llegue al negro acá, a las haciendas, entonces lo que encuentra son unos elementos, tanto españoles, como dicen algunos, la parte indígena, como dicen otros, y la parte negra. Y entonces, hablando de esa fusión, aparece como bambuco viejo acá, en nuestro litoral pacífico. La diferencia que hay, es que el bambuco viejo, se baila un poco más lento, y el momento de la invitación, es más demorado que en el curulado. El curulado es un poco más ágil, y el momento de la invitación, es más rápido. Lo cierto es que el curulado, tiene dos grandes tonalidades, una, la del bambuco viejo, y la otra, la tradicional, también conocida como paseado, o de corredor. A partir de esa división, se dan diferentes variantes, o derivaciones, que corresponden a la faena diaria, de los habitantes del pacífico, y que tienen nombres tan curiosos, como el curulado de corona, el curulado de cambio, y las jugas. En todos los casos, esta danza entraña, un profundo sentimiento romántico, en el que un hombre, debe conquistar a una difícil mujer, mediante múltiples ruegos, en situaciones, que terminan, en la aceptación, de la agraciada, y el consecuente, si matrimonial.